Actualidad El precio del pescado aumentó un 25% a nivel mundial entre diciembre de 2021 y abril de 2022. Una tendencia que se extiende a todo el sistema alimentario pero que resulta muy preocupante para la organización de la ONU para la alimentación y la agricultura. La FAO apuesta por desarrollar una acuicultura a un coste menor para asegurar que la producción sea asequible para todos. 3.000 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, no se puede permitir una dieta sana. España es el primer productor de acuicultura de la Unión Europea con 272 millones de kilos y un valor de primera venta de 623 millones de euros en 2020.